Tengo 45 años en la actividad política Y jamás le he bajado la cabeza a ningún primer ministro, a ningún ministro de economía, a ningún ministro del interior Javier Díaz Canseco, un hombre que ha trascendido en la política nacional Aquel que se imbuyó en los pueblos rurales del Perú Hoy, los que soñamos con un mundo distinto, estamos presentes en una lucha más Que generaciones completas han librado y vienen librando junto a Javier ¡Venga muchachos a ver! ¡Ahí vamos a ver! ¡En la plaza de Juan Mariquito! ¡Amariquito! ¡Amariquito! ¡Amarillando! ¡Con quién retama! Que pensemos y seamos consecuentes con nuestros ideales, creo que le daremos valor a esa actividad que a mí me ha dado la vida el privilegio de encontrar a Javier, a una política sincera, de convicción, de ideales y de valores. Por eso, tendremos a Javier por mucho rato. Quiero recordar el particular compromiso de Javier de hoy y siempre con los sectores más vulnerables, con los sectores más marginados de nuestra sociedad, que él siempre apoyó, con los cuales él siempre se comprometió. A mí me dijo que yo era una persona decente. Aquella vez que a él le tocó tomar la palabra para recibirme después de mi enfermedad. ¿Qué no le diré yo hoy día? Querido Javier, levántate y ve con nosotros. ¡Viva la noche, palo! ¡Viva la noche, palo! ¡Viva la noche, palo! ¡Larga vida, compañero Javier! Por favor, una palma por Javier de la mano. ¡Viva la noche, palo! 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 ¡Viva la noche